Si me quieres, no me finjas Si me finges, no me quieres Porque así son las mujeres No se pueden comprender Si las quieres, te desprecian Si las desprecias, te quieren Porque así son las mujeres No se pueden comprender Si ocultas tu pasión Dudan de tu querer Desconfían Ni te acusan Que tienes otra mujer Que juega una traición Si les juras, te las quieres Porque así son las mujeres No se pueden comprender Si ocultas tu pasión Dudan de tu querer Desconfían Desconfían Ni te acusan Que tienes otra mujer Que juega una traición Si les juras que las quieres Porque así son las mujeres Porque así son las mujeres No se pueden comprender No se pueden comprender Si les juras que las mujeres No se pueden comprender Gracias por ver el video.